Y vamos a ver qué bien la pasó DJ Jorge con Dani. Vean. Esta cita me fue muy bien, un poco cansado, pero estuve bien. El día de hoy traje a Jorge a las clases como baile, como fitness. Me encantó la clase, estoy bien feliz de la clase. Tráiganme otra. Cuando se rendía, que ya no podía, pues lo motivaba a que se parara y siguiera con la rutina. Pero pues como que no quería y pues también no lo quise insistir para que no se fuera a enojar. Me está gustando que es muy divertida y pues vamos a ver qué más. Cuando nos sentamos le coqueteé un poquito para verlo a los ojos, porque como que no le gusta ver a los ojos cuando uno platica. ¡Ay, nene! ¿Me tienes miedo? ¿Me haces algo? ¿Me abusas de mí? Ahora soy abusadora. De esta cita me voy. No sé. ¡Oye, Jorge! Lo que sí te puedo decir es cómo regresaste de la cita. Bueno, yo quiero saber primero cómo te sentiste tú. ¿Dani? Bueno, yo lo sentía él que estaba como que con flojera. Si tenía flojera del ejercicio o era de mí. Porque yo le andaba hablando, le andaba haciendo plática, le decía... ¿De qué era mi querido George? ¿Eh? Sí, ¿era flojera? No, yo le contestaba y bueno, de hecho... ¿O estás nervioso? No, es que de hecho un día antes trabajé y al hacer ejercicio... Andabas cansado, pero ¿quieres otra cita con Dani? Pues es que como que, bueno, yo platiqué con ella por what. ¿Sí o no? Y... Y no. ¿No? ¡Bateada! Oye, Jorge, ¿pero por qué la bateas si ayer pasó esto en la oficina? ¿Qué ha explicado? Yo aquí como... ¿Cómo muy? ¿Cómo se hace más convencido? ¿De caballeros? ¡Bateada! ¿Qué tal? ¿Pesito y todo? ¿Y ni a cita se ha venido todavía? No, es que... Bueno, yo... Ahí, como se puede ver, ajá, yo... Cuando estoy conociendo a alguien y me piden algo, pues no sé decir no. ¡Ah, mira! ¡Ay, no sabes decir que no! ¡Qué complaciente, muchacho! Entonces, bueno, entonces, bueno, es que yo cuando hago ese tipo de cosas es porque la persona en realidad me gusta y entonces... ¿Entonces no te gusta Dani? Es que, bueno, ayer tuvimos una... En su momento. En la noche, ayer tuvimos una plática y me dijeron, de hecho, me dijo que se había ido como a comer, a cenar con unas amorosas y este... ¿Se molestó? No, no me molesté, sino que como que ya quería buscar... A ver, Juan Carlos. Bueno, pues nada más como tratar de no faltarle el respeto a una chica un día antes y no vas a ofrecer como nada después, Jorge, ¿no? Porque creo que estamos como tocando fibras emocionales que realmente no tienes como ese derecho a tocarlas todavía. Bueno, pues mi querida Dani, ¿me acompañas, por favor? ¡Claro! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.